Hola chicas, bienvenidas a nuestro día 5 del Challenge. Ya estamos casi al final. Hoy día tenemos un entrenamiento de glúteos y femorales que está fuertecito. Me van a ver haciéndolo sin peso, siempre pueden agregar peso si es que sienten que el ejercicio no está suficiente, demandante para ustedes. No olviden de suscribirse a mi canal y darle like a este video si es que te ha gustado y para poder seguir viendo toda la serie de este Challenge de Mindfulness. Que incluye también Journaling y Yin Yoga. Así que, ¡vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!